Compañeros y televidentes de Noticias ZM, un hombre fue ultimado a bala en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. El asesinato quedó grabado en cámara de seguridad. Un hombre fue ultimado en Aguachica. En la noche de este domingo, sobre las 10 de la noche, se registró un hecho de sangre en un estanco ubicado en la carrera 15 con calle 2 del barrio de Oma, en la segunda ciudad del Cesar. Según fuentes, el hombre identificado como Robinson Rincón Navarro fue sorprendido por un hombre que con armas de fuego le propinó un tiro en el cuello. Autoridades llegaron al lugar para el respectivo levantamiento e identificación para iniciar con las investigaciones de este nuevo suceso en Aguachica.